Es un gusto recibirte nuevamente aquí en tu canal Punto de Turrón con el chef Víctor Sugasti. El día de hoy aprenderemos a preparar unas deliciosas soletas o soletillas. Presta mucha atención a cada uno de los pasos. No te muevas del lugar porque comenzamos. Los ingredientes que vamos a utilizar para nuestras soletas o soletillas son 4 piezas de huevo entero mediano, los cuales separaremos yemas de claras. 120 gramos de azúcar refinada para batir las yemas. 60 gramos de azúcar refinada para batir las claras. También utilizaremos 120 gramos de harina de trigo todo uso, 60 gramos de fécula de maíz, 5 mililitros de esencia de vainilla, azúcar glass para espolvorear y azúcar refinada para espolvorear. Recuerda que todos estos ingredientes los encuentras en la caja de descripción de este video. El primer paso será precalentar el horno a 190 grados centígrados. Después con la ayuda de un colador vamos a cernir el harina de trigo junto con la fécula de maíz. Estos ingredientes los denominaremos como ingredientes secos. Una vez que los tengas listos los vamos a reservar. El siguiente paso será colocar dentro de un bowl o el tazón de la batidora las claras de huevo. Comenzaremos a batir a velocidad media hasta lograr espumar un poco las claras. Cuando tengas esta consistencia deberás agregar el azúcar refinada en forma de lluvia. La cantidad que estamos agregando son los 60 gramos que hemos mencionado al principio de este video. Recuerda que si no tienes este tipo de batidora lo puedes hacer con tu batidora manual sin ningún problema. Una vez que has terminado de agregar el azúcar refinada deberás subir la velocidad de tu batidora hasta su punto máximo. El batido deberá durar aproximadamente 5 minutos hasta obtener un punto de turrón. Lo hemos conseguido. Ahora será momento de reservarlo dentro de otro recipiente. Lava perfectamente el tazón de tu batidora o bien utiliza otro bowl. Dentro de este agregaremos las yemas de huevo junto con los 120 gramos de azúcar refinada. Ahora será momento de comenzar a batir a velocidad alta durante 8 minutos. La idea es obtener un punto de listón bastante cremoso. Te recomiendo que practiques y prepares esta receta ya que en el próximo estreno prepararemos un delicioso tiramisú. Te garantizo que con estas deliciosas oletas el resultado será fantástico. Observa como ha cambiado de color y ha doblado su volumen. Esto es gracias al tiempo de batido. Apaga tu batidora y comprobemos el punto del listón. Observa como cae lentamente. Ha quedado bastante cremoso. Ahora será el turno de agregar la esencia de vainilla que le dará un sabor excepcional a estas deliciosas soletas o soletillas. Vuelve a encender la batidora y bate por un minuto más a velocidad máxima para integrar perfectamente la esencia de vainilla. Tenemos la consistencia perfecta. Un punto del listón bastante blanqueado y cremoso. Apóyate con una pala de silicón para concentrar toda tu preparación al fondo. Ahora deberás dividir el punto de turrón en tres partes. Agrega la primer parte del punto de turrón y comienza a envolverlo muy suavemente para evitar restar aire. Una vez que lo tengas integrado, agregaremos la siguiente parte del punto de turrón. De igual manera lo vamos a integrar de forma envolvente y muy suave. Una vez integrado a la perfección, agregaremos la última parte del punto de turrón. Nuevamente envolveremos y vamos a integrar de forma muy suave. Recuerda que este paso lo hacemos para evitar restar aire a nuestra preparación. Cuando obtengas esta consistencia suave, cremosa y libre de grumos, agregaremos los ingredientes cernidos. También los vamos a dividir en tres partes. Agrega la primer parte y envuelve perfectamente con mucha suavidad. Cuando notes que ya no hay restos de ingredientes secos, agrega la segunda parte. Te recomiendo que cuando estemos agregando los ingredientes secos, lo hagamos en el menor tiempo posible. De este modo, evitaremos restar aire a nuestra preparación y esta no perderá consistencia. Agrega la última parte de los ingredientes secos y de igual manera comienza a envolver hasta integrar a la perfección. Nuestra preparación se siente un tanto pesada y está espesa. Esta es la consistencia perfecta para tus soletas o soletillas. Inmediatamente introduce este batido dentro de una manga pastelera. Ocuparemos una duya lisa con la cual vamos a dosificar nuestras soletas o soletillas. El diámetro del orificio de la duya es de aproximadamente un centímetro de grosor. Te recomiendo que si no tienes una duya, realices un corte a la manga pastelera con el mismo diámetro de grosor de un centímetro. Ahora comencemos a dosificar nuestras soletas. Estoy utilizando una charola para horno, la cual he cubierto previamente con papel antiadherente. Este nos permitirá que las soletas no queden pegadas a la charola después de hornearlas. Realiza soletas de aproximadamente 6 centímetros de largo. Procura dejar un espacio de 2 a 3 centímetros entre cada una de ellas, ya que este batido suele extenderse un poco en lo que terminamos de dosificarlas y también durante el horneado. Espolvorea con suficiente azúcar glas cada una de las soletas. También espolvorea un poco de azúcar granulada o azúcar refinada, como también se le conoce. Una vez que las tengas listas, las vamos a llevar a hornear. Baja 10 grados la temperatura de tu horno y hornearemos a 180 grados centígrados de 15 a 18 minutos o hasta que estén ligeramente doradas por los lados. 5 minutos antes de que salga la primer charola, prepararemos la siguiente tanda. Te quiero comentar que con las cantidades de esta receta, aproximadamente obtendrás de 55 a 60 soletas o soletillas. Pasaron ya 18 minutos y es momento de retirar la primer charola. El resultado ha sido más que excelente. Tenemos unas deliciosas soletas o soletillas que estoy seguro a tu familia les van a encantar. Disfrútalas con un delicioso café o prepáralas para la siguiente receta. Si es la primera vez que nos visitas, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para que pertenezcas a esta gran familia de punto de turrón. Regálanos también manita arriba si este video te ha gustado. Activa también la campanita de notificaciones para informarte cada que subamos una receta nueva. Esperamos que este video te haya gustado. Prepáralas. A continuación agradeceremos a todos nuestros socios de Punto de Turrón. Es un placer como siempre mencionar a cada uno de ellos quienes nos han dejado sus saludos dentro del cuadro de comentarios de todos nuestros videos. Si deseas que tu nombre aparezca dentro de este cuadro de agradecimientos, no olvides dejarnos el lugar de donde nos escribes. De este modo podrás identificar tu mención. Recuerda también que si formas parte de nuestro programa de socios punto de turrón, en breves semanas podrás obtener un obsequio que estamos preparando con mucho cariño para ti. La forma en la que puedes formar parte de este programa de socios es suscribiéndote a este tu canal, apretando el botón rojo que aparece debajo de este video. Y también tomaremos en cuenta tu participación activa dentro del canal, dejándonos un breve comentario en forma de saludo en cualquiera de nuestros videos o bien dando manita arriba a los videos en nuestro canal que estés viendo y que te hayan gustado. Con tu participación activa dentro de este canal, nos ayudas para seguir creciendo como comunidad y poder seguir trabajando para ti, grabando y compartiéndote muchísimas más recetas, ya sea para deleitar a tu familia o bien para que inicies un negocio bastante redituable dentro del mundo de la repostería. Si llegas a tener alguna duda en cuanto a la preparación o ingredientes de cada uno de nuestros videos, también puedes dejarnos un comentario. Tenlo por seguro que te contestaremos a la brevedad posible. Para nosotros, cada uno de nuestros miembros y socios en punto de turrón es muy importante, y es por ello que siempre contarás con nuestro apoyo para que tu receta sea un éxito, ya que tu éxito es el nuestro. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, y se despide de ti el chef Víctor Zugasti aquí en Punto de Turrón. Hasta el siguiente estreno. ¡Gracias!